del real madrid qué pasa chavales bienvenidos a otro vídeo dentro de las colaboraciones mundialistas ha habido de varios tipos analizar equipos del mundial o charlas madridistas en esta que nos ocupa bueno pues obviamente tenemos charlas madridistas con un debutante en el canal porque nunca había estado el gran jorge calabres para que no lo conozcáis que dudo que haya mucha gente que no me conozca bueno pues el director de deportes del español desde donde nos está atendiendo y luego colaborador pues de real madrid televisión de televisión de radio marca y no sé calabres si me dejo alguna bienvenido crack qué tal y aquí es verdad que la primera vez mira que somos amigos y nunca y nunca había estado en tu canal o sea que ya te vale totalmente bach hemos estado muchas veces de copas de cenas de no sé qué estuviste en la cena inaugural de esta casa por ejemplo pero en el canal y fíjate que hablamos de fútbol y tengo que traerte ya al canal para comentar la jugada bueno tres temitas voy a hablar contigo porque es que he tenido aquí yo he tenido a ramón he tenido a un montón de gente hablando del madrid claro no canacho peña íntimo amigo nuestro y no quiero hablar lo mismo con diferente gente hay que variar un poco para este se me ha ocurrido tres decisiones que pueden estar ahí en el futuro del madrid dos renovaciones y quizás algún fichaje y quiero un poco tu opinión o si puedes añadir algo de la información que manejes pues pues mejor que mejor y perfecto luego hablamos de algún fichaje luego hablamos de que está ahí la cosa los últimos veranos que puede pasar pero primero de marco asensio situación extraña bueno extraña en verano en madrid pues veía bien una venta si venía una oferta correcta y había una salida si le llegaba una propuesta correcta no se vieron la una ni la otra sigue en el real madrid está haciendo lo medio interesante y ahora a partir del 1 de enero ya esa gente libre podría firmar con cualquiera podría renovar por el madrid lo primero que llega algo de información sobre esto sí bueno la situación yo creo que ha cambiado en los últimos meses con marco asensio sobre todo porque bueno el cambio de representante se fue con jorge méndez para buscar una salida del real madrid lógicamente y ver qué mercado tenía este verano ha tenido la posibilidad de salir pero no ha tenido una oferta que fuera de su agrado ni que fuera económicamente lo que se esperaba al final el tema económico es importante en estas cosas y yo creo que marco asensio pensaba que tendría más mercado de que realmente ha tenido y cuando ha visto la realidad pues ha apostado por seguir esta última temporada en el real madrid aunque sabía que no iba a tener un un rol protagonista y que se lo tendría que ganar saliendo desde el banquillo ha empezado siendo quinta sexta opción de carlo ancelotti en ataque pero bueno en las últimas semanas sí que es verdad que ha aportado cuando ha salido que han tenido partidos muy buenos que ha marcado goles y que incluso lo ha valido para para estar en el mundial de catar en la selección de de luis enrique la la solución a esto se conocerá en los próximos meses si asensio acepta el rol que tiene el real madrid la escala salarial del real madrid podrá renovar y si no no renovará cuál es la escala salarial de madrid pues la escala salarial de madrid es que venga a cobrar más o menos lo que está cobrando ahora mismo o sea que no haya un aumento de salario ser unos cinco millones algo así algo más de cinco millones unos cinco millones de euros netos luego ya sabes que como hay variables en todos los contratos esto se escapa un poco más pero entre fijo y variables yo creo que estará entre los cinco finalmente una cosa así no llega a los seis millones de euros netos en ningún caso entonces si él acepta estar en esa escala salarial y acepta también el rol que tiene el real madrid que puede ser importante como un jugador revulsivo seguirá pero yo creo que todavía se sabrá en los próximos meses pero que todavía esto va a dar varios giros por ahora mismo no hay una oferta formal encima de la mesa de marco asensio y y habrá que ver también qué papel tiene el mundial si se puede revalorizar si no si él cree que puede encontrar un contrato mejor entonces vamos para un culebrón como siempre que un jugador está en el último año de contrato claro pero es que lo piensas bien al final con lo que hay pues sabíamos que iba a ser la cuarta opción en realidad que iba a adelantar a mariano que iba a adelantar a sal y que bueno que al final es un jugador de 10 golitos 11 12 por temporada con el que te pueda poner tres o cuatro asistencia o sea que para suplente en el real madrid va a estar bien de todas formas si si él acepta le hagas a oferta estará en un momento dado se mantiene en este estatus te parecería el mejor movimiento para madrid a casarte con asensio ya saber que va a estar aquí los próximos tres cuatro años saber que van puede tener sus picos y sus valles de motivación y que luego claro calabres si asumimos que rodrigo y mini por supuesto son intocables que valverde ya para la derecha vale perfectamente más que vale perfectamente que pueda venir alguno de los tedidos para completar un poco roles tipo brail es que si se renueva asensio aquí no hay un fichaje más de banda nunca o sea nunca en los próximos años teniendo en cuenta todo eso aquí que te parece ya como como jorge calabres analista y aficionado que deba de error asensio pues tengo muchas dudas tengo muchas dudas porque creo que asensio tiene sus buenas cosas pero también sus momentos flojos los que no ha aportado no ha dado ese paso adelante delimita también movimientos en el futuro tener a marco asensio en la plantilla y tener esa posición cubierta es verdad que es un jugador que pueda aportar pero siempre desde el banquillo yo no lo veo como un titular indiscutible en el real madrid en ningún caso está vinicius está rodrigo está benzema veremos que hay que traer un delantero también un delantero centro para que existe para que sustituya a karim cuando cuando se vaya tienes habrá incendido a mí como jorge calabres yo tengo las dudas que yo creo que tiene el real madrid tengo muchas dudas de analizar muchas situaciones tienes que analizar el mercado también un jugador de banda que sonó este verano y que incluso se se vieron posibilidades y que estaba interesado en escuchar alguna propuesta de madrid fue en abri jugador del valle de munich que renovó eso no fue afirmar en ningún lado porque el madrid no estaba interesado en dar esos pasos a la negociación entonces yo creo que tienen posibilidades de muchas posibilidades de quedarse lo cual no me disgusta ni lo veo un paso atrás en la plantilla del real madrid y luego porque sobre todo dices voy al mercado a buscar un sustituto para ascenso el próximo año y quizás te gastas más y es una incógnita es que eso es cierto porque al final tú lo has dicho y lo sabemos ya todos no le da para decir el real madrid pero bueno y al final meterte tus 10 12 bolitos es algo que tampoco es algo que todo el mundo das por sentado que los va a meter o sea que sí que es cierto que es algo eso que vamos a ver cómo acaba como acaba por ejemplo yo a mí me dices lo cambio por nabri pues si lo hubiera cambiado pero para eso tenía que haber salido este año haber dejado dinero en gratis y gastarte el dinero 20 30 millones en un suplente es que yo creo que a ver cómo avanza esto pero pero claro el madrid el madrid no no lo veo ni especialmente emocionado ni especialmente preocupado con ninguna de las dos cosas que si se va acabando contrato y deja aquí pues oye 10 bolitos esta temporada lo importante dirá bueno pues mira se ha dado así con los nuevos si acepta esa oferta renovación pues pues no va a hacer una fiesta tras madrid pero tampoco con ese cabezazo recibe un poco la situación una más compleja porque este es un titular es lo de mendin tú sabrás perfectamente por la información que tienes por bien conocer el club que de una manera muy elegante hay que reconocerlo lleva tiempo sus agentes bueno pues sondeando la opción de un nuevo salario e insisto muy educadamente según me consta a mí que no ha habido ningún tipo de juego subio ni de tal pero sí que llevan tiempo con eso y es que mendí no va a tener un nuevo contrato del real madrid o lo veo muy complicado porque acaban el 24 o sea tienes asegurado mendí a este precio al mejor mendí porque porque luego ya entra en la barra de los 30 20 tú vas a ver cómo rinde es que yo creo que la gente igual no lo sabe sabes que hay mucha gente muy fan de mendí la mendí mafia que yo llamo cariñosamente donde crees que va a estar mendí el 1 de septiembre en el madrid renovado o fuera del real madrid una venta de estas preguntas las cargan el diablo también dije que mbappé iba a estar el 1 de julio en el real madrid seguro y era así porque se pensaba así el madrid lo tenía claro y luego mira dónde acabó entonces son jodidas pero visto como fue lo de mbappé igual estás hasta más fácil de especular la diáloga porque no lo vamos a asegurar o sea obviamente no creo que si llega una oferta económica mendí saldrá del real madrid porque se acerca una edad tiene un contrato hasta 2020 pero el la duda es la renovación o la salida por venta si sale por venta puedes ir al mercado es verdad que está haciendo está dando buenas prestaciones en madrid lo que pasa que lógicamente un contrato el nuevo de mendí pasados 30 y con un nuevo salario más alto pues a lo mejor no te encaja lo que no te va a encajar seguramente es este año una renovación porque le quedan dos años y la política de cruz siempre es esperar al año antes que sería verano 2000 2023 claro pero es que como esto viene de la del verano de este verano pasado ya se pidió y dijeron que no que había que esperar ahora durante el mundial nada a partir del 1 de junio es el momento de decidir yo veo difícil que el madrid ya una oferta superior a lo que tiene a mendí y en ese y en ese escenario que mendi pueda llegar con una propuesta económica que satisfaga el real madrid y que decida venderlo pero esto es como todos necesitas un comprador también asensió quería salir este 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 verano y no salió me oyes se había cortado un pelín calabrés ha dado un problema de conexión decías en ese escenario ahí si puedes retomar un poco de ahí lo último que has dicho que decías que no la oferta crees en ese escenario y que en ese escenario se ha probado estoy aquí en la oficina y estamos todos y yo creo que con el wifi a estas horas vaya a veces que hay un escenario en el que no le haga el que el real madrid no le haga la oferta no le haga un salario superior y claro y que mendí traiga una oferta que pueda satisfacer los deseos económicos del real madrid para dejarle ir y ahora bien que como todo esto necesitas un comprador y que se lo diga en asensio que este verano estaba en el mercado y no lo ha logrado casemiro no se iba a ir del real nadie lo esperaba cuando se fue y se fue porque consiguió esa oferta el manchester united que al real madrid le valía y que ya tenía ha hecho amenizados y luego yo con el tema de los laterales es que soy un poco conservador ahí sí mi opinión personal que soy conservador porque porque creo que es el mercado más difícil que hay y que es complicado ser lateral de un equipo como el madrid parece que no pero los que has jodido no está sencillo con todo lo que ha rendimiento probado que ha tenido esta temporada está un poco peor pero puede revertir y seguramente lo haga tú igual en esto si te inclinarías un poco más a extenderle un par de años a lo que está ganando evidentemente pero en ir hasta el 26 por ejemplo que me imagino que el escenario de renovación es ese igual subirle medio millón o algo así algo casi simbólico y plantaron el 16 eso no veo una necesidad de vender a mendí en este momento deportiva deportiva no la encuentro porque te funciona es verdad que quizás no es un sobresaliente como lateral izquierdo no es un marcelo en sus mejores años muerto carlos pero es un jugador que te aporta tanto arriba delante como atrás que se ha adaptado bien al real madrid que ser lateral del madrid es muy complicado eso y qué y luego está el tema de aquí en fichas y por cual el barcelona ha fichado a marcos alonso al final lo bueno por el largo de casemiro casemiro tú te moviste antes trajiste ya entre comillas un sustituto y eso te activa dos cosas también pues que casemiro sabía bien han traído a este han pagado que han pagado por este yo aquí entre comillas no pinto nada claro si te quieres si ves un lateral que te entra por la vista un lateral izquierdo tal vamos que ellos se evalúan como mucho amén y tal y ponen los 50 encima de la mesa pues ya sabe que se tiene que buscar una oferta y que yo creo que esto sea especular sobre especular pero la oferta por mentir entrando el último año de contrato algo algo en torno a 35 millones 20 de madrid realmente crees sí estamos hablando de unos 30 millones 35 25 claro la premier tiene mucho dinero la primera si te puede ofrecer más 50 son club pero aquí entraes por 30 millones ahí está el tema ahí está el tema que van a tener que resolver porque al lado se ha visto que no igual ya no está para ser lateral izquierdo consistentemente fran garcía pues es un tío ya contrasta en primera pero igual para titular se queda corto o sea va a estar ahí va a estar parte del turrón de la temporada a ver qué pasa con eso y ver cómo se mueve madrid por cerrar yo creo que yo creo que fran garcía puede estar en la plantilla pero puede estar en la plantilla un par de años con vendí quizás y ver si puede ser titular correcto y que te puede jugar perfectamente lo está haciendo en el rayo te puede jugar perfectamente en el real madrid un madrid que funcione como está funcionando en los últimos años te puede jugar fran garcía dos mil minutos tan fácilmente para ellos sí que sí que puede ser un regreso que ya está terminado de hacer no en el rayo y por cerrar aquí sí que está la madre del cordero es el tema del 9 porque claro a ver qué pasa la segunda parte de la temporada con benzema que ojalá un gran mundial y nos cabré eso pero pero claro en el escenario os cabréa benzema porque si al y eso porque creéis que se ha borrado el madrid no pero que prefiero que sea eso que sea un mal mayor me refiero claro claro que prefiero que llegue al mundial y se salta o se esté saliendo que no sé cuándo vamos a publicar esto a que llegue al mundial y le vea un partido y el otro que sale y no hace nada porque haya haya el problema ya no soy mundial haya sería otra a eso a eso me refería pero aunque esté bien en la segunda parte temporal supongo que sí como resuelves lo del 9 jalan por ahora volado enric mínimo hasta el 24 no lo puedes traer en el caso de los pitches y llegaría con 18 años que igual no es realista pensar que la puede reventar desde el día uno sería lo normal ahí por dónde quieres tú que van a ir los tiros porque esos esos sí que no crecen en los árboles el tío que te asegure 30 horas no vamos a ver también cómo avanza la temporada porque descarto que el real madrid vaya al mercado en el mercado de invierno sí o sea no está en los planes del real madrid al no ser que de lo que estamos hablando lo grabando ahora o que cuando se publique benzema lo que tú dices y entonces tenga que ir pero si benzema está bien en el mundial y se recupera físicamente el madrid no va a ir porque ha vivido esta primera semana ha jugado con rodrigo y lo que se espera es que benzema si esté en la fase clave del del campeonato o sea para el próximo verano es difícil o sea hay que fichar un 9 sí hay que fichar un 9 pero yo lo hubiera fichar ya este verano el tema de un día lo está haciendo el tema en cuncu este igual se puede calentar y calentar y calentar de repente porque es que es un tío está marcando goles y que son 60 kilos de cláusulas sabes que es una cosa es una cosa a mí me gusta mucho en el club sabes si gusta si gusta gusta pero claro gustar gustan muchos jugadores 35 20 asistencias no hay mucho no hay mucho lo que pasa que también lo que se está valorando y negociando es el tema en rick y es un jugador para 2024 entonces claro ahí también no puedes fichar si vas a tener digno puedes fichar a un jugador mega estrella que tape a en rick y cómo vas a hacer esa transición son decisiones muy complejas y de estructura de la plantilla y claro nosotros lo vemos quizás mucho más fácil pero cuando hablas con la gente del club entiendes un poco las decisiones porque se toman y dices si te das cuenta es decir por esto hemos sido campeones de europa tantos años y por eso se han tomado así las decisiones nosotros si nos dicen el año pasado a estas alturas el cambio chua mení casemiro te sale el 90% que no a estas alturas seguro pero yo ni conocía haces una encuesta a estas alturas del año pasado de chua mení casemiro y el 90% sale que no hasta la altura seguro luego ya cuando viene este chico y tal al final sí que es cierto que sin ser sin ser que todo está bien el único que el único delantero que me aparezca así es el que tú has dicho en cuncu claro pero pero por lo que se está más cerca de la premier que de otra cosa es lo que parece es que la primera al final la premier pues como 10 hay clubes sobre todo los que son propiedades de estados oligarcas lo que sea que 60 millones pues aunque tengas dinero hacen con sentido y porque yo creo que el esfuerzo del programa va a ir encaminado a venir a tú crees que el tiro es bellingham salvo lo de siempre que se pongan en 150 y algún café quiera pagar 150 al madrid no en madrid no en madrid va a pagar por pellingham entiendo lo de chua mení 10 arriba 10 abajo no sí más o menos más 10 arriba sí 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 vamos pero que se oye 150 así se vuelve con un club el liverpool es el problema pero el liverpool no 150 el liverpool se llama con el liverpool al final bueno salvo que ahora que lo van a vender los americanos yo que sé lo vendan a arabia que no creo que el liverpool acabe en eso y sí pero el liverpool no me preocupa pero como se te metan yo que sé como un city se te meta en el asunto después del mundial el city igual sí que puede reventar un poco la banca yo lo de lo de bellingham si te lo veo entonces lo que dudo más es que se hagan dos grandes esfuerzos el nuevo verano no sé que se mantendrá un poco esa línea entonces pero claro necesitarás un delantero pero yo creo que se intentará buscar es que depende tanto de vencer benzema va a determinar él si te aguanta hasta el 24 pues o da vistos de aguantarte pues vas a por bellingham si benzema que no creo juega 12 partidos de aquí a final de año marca 6 goles no puedes ir por el mundo sin hace unos años hace unos años el plan el plan estratégico pasaba por juntar a javier pape en 2022 hablando de 2020 2020 19 y ninguno de los dos es que iré evolucionando y votando y quiero marcar al campo cada vez pues un placer aquí tu debut en el canal bien a gusto a gusto a ver si hacemos otro más largo un día hablando más de más cosas y ya que soy seguidor encima del programa desde los inicios pues que me regasen un día más gracias muchas gracias dejad los comentarios 20 os ha parecido pues bueno el debut de mi gran amigo jorge calabrés aquí en en el canal y nada que espero estén volando estas charlas madridistas que estamos ahí acompañando con ellas al mundial está sobre todo en clave decisiones del futuro del mundial del futuro del madrid con calabrés que tiene buena información y bebe de buenas fuentes dentro del madrid gracias a todos y hasta el siguiente